Esta fase se inicia con las medidas para la realización de partidos a puerta cerrada, es decir, sin público. La entrada al estadio será por la puerta de maratón. Se ubicarán tres carpas con el equipo médico en las entradas laterales para efectuar los exámenes médicos, como toma de temperatura, realización de test rápidos de coronavirus y la entrega de manillas de autorización de ingreso. Las personas autorizadas serán las 40 que aparecen en el listado en la fase cero. También podrán ingresar 10 integrantes de logística, 2 brigadistas contra incendios, 10 auxiliares de enfermería, 2 médicos, 1 ambulancia medicalizada, árbitros, comisarios del partido y recogebolas, así como personal de transmisión de televisión. En total serán máximo 50 personas a quienes se les tomará la temperatura, una prueba rápida de COVID-19 y deberán presentar a la entrada del estadio el certificado de la prueba molecular PCR de coronavirus con resultado negativo y menor a 10 días. Además, todos portarán tapabocas. No habrá tribunas habilitadas al público, puntos de comida ni venta de boletería. La limpieza y desinfección de los implementos para el calentamiento de los jugadores se realizará antes y después de su uso. Las reuniones de las comisiones técnicas se efectuarán de manera virtual y en esta se designará un representante del puesto de mando unificado quien se encargará del cumplimiento del protocolo durante el partido. Los elementos de animación y pancartas se deben instalar y desmontar en días distintos a los del partido. También se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, objetos cortopunzantes, pólvora y juegos pirotécnicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!